Y seguimos bailando las cumbias Con tus amigos, el grupo Y eso La moscura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella La moscura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Porque no puedo con ella Porque no puedo con ella, o más no puedo con ella Muchachadito no puedes con esa mucura de agua Muchachadito no puedes con esa mucura de agua Muchachadito no puedes con esa mucura de agua Porque no puedo con ella, o más no puedo con ella Porque no puedo con ella, o más no puedo con ella ¡Je, je, je! En la cocina, donde me lo das, en la cocina Y cuando me lo das, tú me duele Y cuando me lo das, tú me duele Al son de los zapones, vamos bailando ya son de la explosión Le pongo yo, al son de los zapones Vamos bailando ya son de la concesión ¡Eso voy yo! ¡Je, je, je! Vamos bailando ya son de la cordión Es el rayo de los zapones Vamos bailando ya son de los zapones Es el rayo ¡Eso! ¡Aplausos, aplausos para todos los bailadores!